Evita Flores, llegó Jiménez y el Manelí, luego, luego, cochino el traje, barbón, greñudo, todo Senegal, tu papá siempre bien arreglado. ¿Cómo, cómo estuvo? A ver, velo cómo está escrito. No entiendo su mensaje Evita, primero hay que aprender a escribir, ayer hablamos de acá, a redactar, a hablar, a comunicarse y luego, pues me quiero parecer a Agustín también, así como me quiero parecer a todos mis compañeros, porque de todos tengo mucha admiración y se va uno mimetizando aunque no quiera. Sí. Entonces, a lo mejor eso será, y luego, fíjese que, no está usted para saberlo, pero yo sí se lo voy a contar, mi jefe siempre vino igual, durante muchos años, con su playera, su camisa, su paliacate y su chaleco. Así es, un chaleco de tribulín. Sí. Sí. Sí, le encanta. ¿Sabes cuando empezó a traer traje? Cuando empezó a ver transmisión. Exacto. Sí, por televisión, por YouTube, por todo. Sí. Y, 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 y al revés, ¿sabe que él es el que me decía que por qué traía el cabello tan cortito? Decía, no, vamos a dejarnos los largos. Recordarán que traía el cabello muy largo, Dora. Sí, fue tolerante, fue un hombre que se adaptó a muchas cosas y que siempre imperó su decisión por encima de todo. Yo me siento a gusto así, a mí me gusta así. Llegaba impecable, pero con ese atuendo, eso que ustedes acaban de describir. Y muchas veces, ¿perdón? Perdón, es que mira, vuelve a marcar Evita y dice, Héctor, jamás fue al programa de suéter. ¿Cómo no? Por favor. Usted no, no vio todos los programas entonces, cuando empezamos a transmitir. Pero antes de que tuviéramos imagen hacia el exterior, que nada más conocían nuestra, nuestra voz, Héctor iba de suéter, por favor. Pocas veces, muy pocas, y haciendo un frío de los demonios, iba con, con algo más, una chamarra, nada, nada. Siempre su chaleco o su suéter. No, por favor, un vente. Bueno, se consiguió un sastre muy bueno, que le hacía ese, ese traje, los trajes claritos que tenía, se los hacía, pero fueron los últimos cinco años, más o menos. No, más, más, no, fueron como ocho o diez años. Todavía sí. Sí, fueron más. Sí, sí, fue más. Cuando empezamos con las transmisiones, como tú dices, por internet, fue cuando él empezó a venir de traje todos los días. No es cierto, están equivocados todos. Todos, fue antes. Antes, fue antes. Porque no están, a lo mejor no están, ah, pues Adela creo que no estaba, pero estuvimos en televisión, en radio fórmula. Claro que estaba. Y desde ahí ya se exigió un traje. Estuvimos en W, en el Teatro Estudio Verde y Oro, y en el Azul y Plata en los dos. Y ya también aplicaba. Pero yo entré después de eso y él no usaba trajes hasta los últimos años. No. Por eso estoy diciendo desde cuándo se ocupó traje, pero se intercalaba, vamos. Sí, yo estuve en W, yo estuve en W en mis inicios y sí, yo conocía a Héctor de traje los primeros días que regreso, después de los palomasos que me aventaba yo con él escapándome de mi trabajo. Y cuando ya regreso de manera permanente, Héctor iba a la W de traje y lo alternaba. Otros días iba con su camisa, su chaleco, en radio fórmula cuando iniciamos televisión, en ese sótano estudio tan bonito que me encantaba, esto también iba de traje. Sí, eventualmente iba de camisa con su chaleco, siempre, y su melenita atrás, sus chinitas atrás. Y no les digo de Manelic, tus chinotes atrás. Sí. Sí. Yo creo que Ochoa vuelve a llamar, no se equivoquen, a Manelic le tocó lo fácil, a otros no, y de eso Manelic no tiene ni idea cómo enfrentarlo, y menos cómo entenderlo. Y tampoco la culpa, así como el hijo de Slim no tiene la culpa de ser su hijo. O sí, nosotros qué culpa, ya no le puede reclamar, pero no es mi culpa, vaya y eche la culpa a mis papás, a mí qué. Ahora, repito, no tenga envidia, pues qué culpa tenemos algunos de haber tenido esos papases.